Esto es todo lo que necesitas saber para disfrutar de la segunda temporada de Juego de Tronos. Juego de Tronos es una serie basada en canción de hielo y fuego de George R. Martin, una saga de la que se han vendido solo en Estados Unidos más de dos millones de libros. Solo hacemos las paces con los enemigos, mi señor. Por eso se llama hacer las paces. La serie se desarrolla en una época ficticia que recuerda mucho a la Edad Media, aunque con algunos toques fantásticos, muy pocos, ya que todo está contado de manera muy realista. Cuando oyes susurrar matarreyes a tus espaldas, ¿no te incomoda? Pues claro que me incomoda. Hay tres tramas fundamentales que se entrecruzan a un ritmo espectacular. Los enfrentamientos entre distintas familias para controlar los reinos de Poniente. En el Juego de Tronos, o ganas, o mueres. Las aventuras de la exiliada Daenerys para regresar a Poniente y reclamar su derecho al trono. Yo soy Daenerys de la Tormenta, de la Casa Targaryen. Y las expediciones de la Guardia de la Noche para impedir que unos seres misteriosos se cuelen por el norte del continente y les amenacen a todos. Soy el vigilante del muro. Soy el escudo que defiende los reinos de los hombres. Entrego mi vida y mi honor a la Guardia de la Noche. Durante esta noche y todas las que estén por venir. Hay multitud de personajes muy complejos. Todos pueden ser bondadosos y perversos a la vez. Y todos corren peligro. Los guionistas, inspirados por el escritor Jors R. Martin, pueden acabar con ellos en cualquier momento. Los personajes más populares son los miembros de la Casa Stark, los de la Casa Lannister, los Baratheon y los Targaryen. Soy Daenerys de la Tormenta y tomaré lo que es mío a sangre y fuego. En cuanto a mascotas, los Stark tienen a sus lobos su árbol. Y Daenerys Targaryen a sus pequeños dragones. Ha comenzado la Guerra de los Cinco Reyes y Poniente está que árbol. Estos son los contendientes. El rey en el trono de hierro, Joffrey, representante de los Lannister. Estás muy guapa. Gracias, mi señora. Alteza, ahora soy rey. El rey en el mar angosto, Stannis Baratheon. El rey en Altojardín, Renly Baratheon. El rey en el norte, Robb Stark. ¡El rey en el norte! ¡El rey en el norte! ¡El rey en el norte! Y la reina al otro lado del agua, Daenerys Targaryen. La guerra avanza dentro y fuera del campo de batalla. Hay traiciones, conspiraciones y multitud de tramas políticas que resultan asombrosamente actuales. El oro gana las guerras, no los soldados. No hace falta memorizar todos estos datos ni haber leído los libros de George R. Martin para disfrutar con la serie. El universo de Juego de Tronos es muy complicado, laberíntico, pero engancha desde el primer minuto a cualquier espectador, incluso a aquellos que no saben absolutamente nada de la historia. Solo hay que ver un capítulo de la serie para quedar atrapado en este mundo complejo y emocionante, en el que se habla sin tapujos de incesto, sexo y violencia. Es muy fácil convertirse en adicto al juego de tronos.